Recibimos fuerte el aplauso, aquí está la delegación de Palo Santo y esto dice así, a ver... ¡Aquí va a ser un parco más! ¡Suscríbimos al canal! Quiero volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro Aquel tiempo de mi infancia de soles y de recuerdos ¡Achala y qué linda vida! Volver a andar las distancias, caminar las calles viejas, sentir sus nuevas fragancias El viejo tren de mi pueblo era esperanza que andaba Yo era un mito de mi gente, un mito que se quemaba Como bracita en el fuego, como cigarrito en chala Y de soles y de luna solito me fui criando Entre medio los cantores florecidos dentro del alma Vi maveras que llegaban en capullo y flores blancas Soy el fruto de mi vida Vi una pelea, ¡uh! Tremendo Preso a la cárcel de Formosa hace 52 años El único compañero que había en mi calabozo era un grillito Toda la noche el grillito que me venía a ver ¡Cric! 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 ¡Qué lindo el grillito! Para mí era una orquesta, orquesta del alba Ese grillito era la gran compañía Pasaron 52 años Y me acordé de aquel grillito de Formosa Y claro, quise contar aquella anécdota Pero no quedaba bien hablar de un amor de aquel tiempo Por el que nos peleamos y yo sé yo Hablar de guayaba, guayaba, que robé guayaba Bueno, grabé la canción Cuando la escuchó mi mujer me dice ¿Qué pasó con la guayaba? Monocor del grillo cantor Orquesta del alto Comunión de la soledad De aquí al alto Monocor del grillo cantor Orquesta del alto Comunión de la soledad Sequía del alma Calabozo en sombra sutil El grillo cantaba Cara al cielo pensando en voz Silente rezaba Por goza de ayer Violeta de amor Traviesa venganza Que la vida alcanza Por robar guayabas La cárcel no es Carcel es el alma Por una muchacha Olla vigilada La cárcel no es nada Un catre de tiempos de buey Una enamorada Caución juratoria es la ley Por mujer robada Resonancia es recordación Juventud lejana Era tan hermosa Esa flor Que valió Cortarla Formosa de ayer Violeta de amor Traviesa venganza Que la vida alcanza Por robar guayabas La cárcel no es Carcel es el alma Por una muchacha Por una muchacha Joya vigilada La cárcel no es nada Por una guayaba Dulce formoseña La cárcel no es nada La cárcel no es nada La cárcel no es nada Cuentra la cárcel no es nada El superómalo Un ratón Un ratón La cárcel no es nada Edid Un ratón El superómalo Se acabas, se acabas ¡Semana primera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!